Voy a platicarles de dos problemas en los que he estado trabajando en el material suave. Lo llamamos así porque son materiales que se encuentran en fase fluida y el esfuerzo importante que se requiere para deformarlos es cinco órdenes de magnitud menor que para un solido convencional. Es decir, si aplico un esfuerzo sobre esa mesa, por ejemplo, que tangencialmente necesito mucho menor esfuerzo para deformar un material suave como un líquido que para deformar una mesa. Típicamente, por ejemplo, materiales suaves son como los constituyentes de la sangre, las células, las pinturas, la agua sucia, petróleo, todo eso son materiales de mi interés. Y voy a platicar de uno que ustedes conocen porque se lo saben en las computadoras. Estos son los cristales líquidos. Los cristales líquidos son moléculas, tienen diferentes morfologías físicas, pero unos que tienen mucho interés práctico y han permitido la motivación el desarrollo de las teorías estadísticas de muchos cuerpos. Son los cristales líquidos en forma de agujas. Aproximadamente tienen un tamaño de algunos cientos y miles de veces mayores que una molécula de agua. Una molécula de agua tiene tres sáenzos, aproximadamente. Estas moléculas, quizás, en líquidos tienen forma de rodillos, o bien también pueden ser en forma de platos y están en el vacío. No hay algo que los soporte. En el vacío, nosotros les llamamos a esos cristales líquidos termotrópicos porque experimentan cambios de fase. Pueden pasar a una fase sólida, a diferentes otras fases orientacionales solamente por cambiar la temperatura, y todo eso les llamamos termotrópicos. Por ejemplo, los cristales líquidos temáticos que vienen en forma de rodillos pueden ser en varias fases. Cuando están todos los rodillos orientados en la misma dirección, les llamamos temáticos. Variando la temperatura, se puede lograr que estas moléculas se ordenen en el vacío formando capas, les llamamos que están en líquidos quisméticos. O bien, pueden estar todos desordenados con una orientalidad arbitraria, que se llamamos isotrópicos, que están en líquidos isotrópicos. Bueno, eso tiene indicaciones importantes porque en las aplicaciones que se hacen de estos materiales, porque esta orientalidad también se puede sintonizar con capos eléctricos o magnéticos que uno aplique sobre ellos. Así es como se logran, por ejemplo, las imágenes de ese proyecto que aquí en esta pantalla de la computadora. Bueno, me interesa un fenómeno que se presenta en la interfaz de un cristal líquido con un vapor o gringo y nuestro dispositivo, un psilocopio. Aquí hay una cajita que se llama caca de pete, con que era aproximadamente un cristal líquido con un espesor de milímetro de profundidad, que se ha depositado en esa vasija. Este es un sermogotor que envuelve el cristal líquido perfectamente en una cierta acercación. Así a simple vista se puede observar que se forman patrones en los superficies de cristal líquido. Si usan un poco su imaginación, pueden ver que estos puntos brillantes forman cuadrados, forman patrones muy simétricos. Y esta que se ha generado aquí, como ver prácticamente el recipiente que es una onda no lineal, que forma es una figura muy simétrica y no es la única figura que se puede obtener allí. Por ejemplo, estos son otros patrones bastante simétricos que se forman en el interfaz de cristal líquido de un vapor que puede ser ahí. Entonces, estos patrones simétricos corresponden a ondas no lineales. Son ondas que colisionan y generan unos patrones. Antes de que se forman estos patrones de régimen no lineal, en una descripción hidrominámica, tenemos unas ondas que se ven concéntricas, similar o ocurre cuando uno tira un objeto en un... en un estanque de agua y se forman patrones circulares con céntricos. Bueno, estos patrones están en el régimen que llamamos lineal. Cuando hay colisiones de estas ondas, se generan los patrones no lineales, que son los que nos interesarían describir con una teoría hidrodinámica, como es la pasión de Bill Stops. Entonces, estas franjas luminosas aquí son las restas de la onda, la parte oscura son los valles de la onda. Esta resta, o sea, de parte luminosa a parte luminosa, corresponde a una longitud de onda y se puede vivir con un sistema continentalizado que está enfocado sobre los superficies. Bueno, este experimento es muy sencillo de establecer en un laboratorio. Aquí encima de este dispositivo que mueve el cristal líquido se pone un microscopio óptico de contraste y todo es un sistema continentalizado que puede impedir la longitud de onda de las ondas estacionarias de esta forma. Bueno, ustedes saben que un cristal líquido tiene la propiedad de que al transmitir luz por el cristal forma patrones en los que la luz es dispersada y se generan diferentes colores Bueno, aquí un patrón típico formado por moléculas de cristal líquido neumático o bien otro patrón asociado con otro tipo de cristal líquido formado por artículos en forma de lácteos. El interés es tratar de describir cómo se pueden manipular estas imágenes de dispersión de luz cuando se les está a casar a través del cristal líquido. Cómo manipular estas imágenes de dispersión de luz, ya sea con medios mecánicos, vibratorios o con campos eléctricos. Bueno, aquí se muestra esta imagen, una celda que tiene cristal líquido se manipula con campos eléctricos y generan estos patrón. También se puede manipular por temperatura, como es el caso de estos cristales terminotóricos, que les digo, variando la temperatura se pueden cambiar los colores. Al ser insidido un luz, se cambia el ordenamiento de los cristales líquido y cortando la longitud de onda de la luz que sale dispersada. Entonces, son dispositivos que se usan para medir la temperatura. Bueno, la teoría que se usa típicamente para describir la hidrodinámica de la interfaz de un cristal líquido con un vapor es la ecuación de una ley de Stokes. Aquí escribo la ecuación de una ley de Stokes. Noten que es simplemente la segunda ley de Nildo para un elemento de masa del fluido, que sustituye el cristal líquido, que es una descripción macroscópica con vino. En este modelo se supone que el cristal líquido no tiene estructura molecular, es en medio contínuo de plástico. La ecuación de una ley de Stokes tiene un término que corresponde a la aceleración, aceleración por la densidad de masa del cristal líquido, como no hay dependido, más aquí había en la ecuación de una ley de Stokes un término no lineal que es proporcional a la velocidad por multiplicada escalarmente por el datiento y la velocidad. Bueno, en la descripción que hago de este cristal líquido de la hidrodinámica que experimenta este cristal líquido en la interfaz del cristal líquido con el aire, he eliminado ese término no lineal, ya que es bastante complicado poder tratarlo analíticamente. Posteriormente aparece un término que se refiere a la fuerza de gravedad que afectó a su recado a las partículas de este fluido, que es un tubo de fluido que tiene cientos de miles de estrés. Más, un término que está relacionado, un término de fuerza que está relacionado con los estreses que experimenta el fluido del inundio. Esos estreses se pueden generar ya sea por un campo eléctrico o magnético aplicado o por una variación de temperatura que modifica la estructura interna o el culto del fluido. Bueno, esta cantidad que aparece aquí se llama el tensor de esfuerzo y es lo que nos describe cuál es la respuesta elástica que tiene el material sometido a los diferentes campos, que sea el laboratorio, eléctrico o magnético o la bienes de temperatura. Y en el caso que estoy considerando con el instrumento que hemos fijado anteriormente, cuando este material se vibra verticalmente, experimenta una deformación, la respuesta de la deformación de toda la interfaz que va a generar una ola, por ejemplo, hay diferentes modelos, uno lo puede construir usando como típicamente aparece en el hilo de la nau de dinámica del fluido, en términos de presión isotrópico, que se distribuye por todo el fluido, un kernel que se refiere a la respuesta viscoelástica del material, qué tan rápido responde el material a un esfuerzo aplicado sobre el material y la tasa de respuesta del material. Esta tasa de respuesta ahorita la voy a demostrar como un quinto material. Bueno, nos interesa, pues, calcular el fin de velocidad de un cubo de material que es representativo de la dinámica de este fluido. Esta es la ecuación para un elemento del fluido, el cual se refiere a un cubo de material que tengo aquí. Entonces necesitamos que se vea la ecuación de navidad, estamos para la velocidad del cubo, ya que el desplazamiento del cubo va a generar este refiro, que va a ver, que se está generando la interfaz por el aire. Y, Z representa la altura de la información y un vector unitario normal a la interfaz. En la onda de entrada. Debido a que aquí abajo está ese computador que está moviendo, y moviendo así lentamente, además de la aceleración de la carga, está la aceleración impartida por el aparato que estoy usando. Este aparato muere lentamente con una aceleración A, y con una cierta frecuencia que yo modulo con un generador de señal, trigonométrico, que se aline con la perturbación mecánica, asociada con este computador de la aceleración, que le imprimo algo al recipiente que le contiene el disayuno con una cierta frecuencia. Bueno. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí se genera una onda en la interfaz del cubo con el vapor. Y si ustedes recuerdan, en los cursos de métodos matemáticos vemos cómo podemos generar una onda. Hay un dilema que se llama el dilema de cubierta, el cual dice que cualquier onda puede ser generada en el régimen lineal, es decir, cuando no hay interacciones de varias ondas con diferentes tipos de onda, podemos generar esta onda con una superposición de onda trigonométrica. Entonces, esta onda que está aquí, que tiene esa altura aceleración, la generamos con una superposición, con una suma de ondas con seno y seno, que está escrito de esta forma compacta, que es la mutación de una olla, pesada por una amplitud que va a contribuir a cada modo de deformaciones, que es decir, a cada onda que estamos superponiendo para generar este dispositivo que está aquí. Esa es una hipótesis y la técnica se llama deflote. Depende de la frecuencia del aparato que está generando la señal, es decir, un perfil determinado, y lo estamos regenerando por esta superposición de una sublimonética. Bueno, ponemos esta solución aquí, ya que la velocidad, la velocidad es la derivada de la deformación en la dirección zeta, entonces podemos cambiar fácilmente la velocidad, y este tensor de esfuerzo tenemos varias expresiones conocidas para diferentes fluidos, cristales líquidos, cristales simples, perdón, un líquido simple como el agua, una solución polimérica, o un poloide, por ejemplo, una solución polimérica, esos son los champúes, los geles, que usamos para, como antibacteria, tenemos expresiones de este tensor de esfuerzo de deformación, si ponemos aquí un gel, un agua, un leche, el petróleo, aquí tenemos diferentes expresiones, y ahí aparecen valores que venimos de la presión hidrostática, más un modelo para ese término de respuesta, en este caso podemos, por ejemplo, una solución polimérica, como un gel, o leche, usamos este modelo de relatación, de la dinámica, del interior del fluido, cuando le aplicamos, la señal extra, es decir, una perturbación, y esa perturbación, genera este perfil de deformación, que se empieza a relajar al equilibrio, en esta vez bien contada, por ejemplo, son todos los ingredientes que requerimos en esta teoría, calculamos las derivadas de esta forma, que se supone, que representa bien en el régimen y señal, donde no hay intervenciones de estas ondas, en diferente longitud de data, lo ponemos aquí, esta solución propuesta, en la evaluación de naviones coches, lo ponemos en la evaluación de que valores, la cual podemos resolver, aquí está A, la aceleración del aparato, estas cimas son los modos, con lo que contribuyen, sobre estos modos, con las amplitudes de los coseros y ceros, que están regenerando, esta perfil de deformación, y esta constante de profusionalidad A, proviene de calcular esta divergencia, del esfuerzo de deformación, que experimenta el fluido, y tiene una forma bastante complicada, que está relacionada con, con el modelo microstópico, que hayamos construido, para el tensor de fuerza, entonces, lo que se hace, con esa solución, es constituir, un diagrama, en la que, tengo la aceleración, la aceleración impartida, por el aparato, por el servomotor, normalizado, al valor de la aceleración, de la gravedad, para un valor, de la aceleración, impartida, por el aparato en múltiplo, de la gravedad, me gustaría saber, cual, es la longitud de ola, resultante, que se va a generar, aquí en la interfaz, antes de que ocurran, interacciones, de ondas, con diferentes, de ondas, porque estamos, en el régimen lineal, de la aceleración, en el régimen lineal, en la velocidad, punto, radiante, la velocidad, en este término, de la ignorar, para no, tener que involucrar, las ondas, en el régimen lineal, es decir, en la que aparecen, ondas, en la que, con posición, ondas, de interés, en el régimen lineal, y genera, no es doble de esta región, usted todavía, en el régimen lineal, de esta región, bueno, la solución, de esta ecuación, de Igui-Malor, es la aceleración, de la barata, de frente, al resolver, de esta ecuación, de Igui-Malor, permite calcular, la, el inverso, de la longitud de onda, que es el número de onda, la teoría me permite, determinar, el número de onda, y, el número de onda, acá está relacionado, con la longitud de onda, es la, la separación, la longitud de onda, de separación, de dos de esta, de esta, de una sociedad, de la aplicación, de Igui-Malor, y, acá es, dos pisos, para la longitud de onda, entonces, esto es lo que me permite, calcular, esa ecuación de Igui-Malor, estudiando la ecuación de Igui-Malor, y esto es, la solución, aparece, de la siguiente forma, con unos diagramas, en forma de lengua, y se le llama así, lenguas de estabilidad, resulta que cuando, el aparato mueve, el recipiente que contiene, el Igui-Malor, a una cierta frecuencia, si la frecuencia, que predice, la teoría, de la onda, que se genera, es la mitad de la onda, que estoy aplicando, se llama subarbón, si la onda general, que predice la teoría, es, de la misma frecuencia, que la que se está aplicando, el aparato, se llama armónica, y muchos de los fluidos, que estudiamos, las primeras ondas, que aparecen, son siempre subarbónicas, es decir, cuando uno va, incrementando, en la primera onda, lo primero que se está, para uno, es que, casi para un régimen, muy grande, de aceleración, del aparato, siempre voy a encontrar, ondas con diferentes, multitudes de onda, pero que, tienen, la mitad de la frecuencia, del aparato, que está, impulsando, o generando esa onda, bueno, esto es lo que predice, la teoría, y se corresponde, con el experimento, si, más adelante, voy a mostrar, los datos, de simulación, que permite, calcular esta, número de onda, y compararlo, con estas, que me das, por la teoría, ¿no es la resonancia, cuando son puertas, es el más estable, de conducción del orden? O sea, estas son otras estadas, son otras estacionarias, pero estas, tienen la mitad, la frecuencia, del aparato, que está generando la onda. ¿Con el orden? ¿Con el orden? Con el orden, son, son, todos, están, ¿ah? ¿Y ahí es un desestable? O sea, estos son estables, son, son ondas estacionales, o sea, son concéntricas, y las ventas van desapareciendo, en el orden del recipiente, se van generando, y van desapareciendo lentamente, pero hay, ahí, existiendo, dos tipos de onda, aquí. ¿Y eso es debido, por qué, porque la perturbación inicial, es armónica? Sí, generamos una señal armónica, porque el aparato se mueva, constitucionalmente, digamos, y la onda, que se genera, en el híbrido, que está soportando, el crecimiento, se encuentran dos tipos de onda, ahí, en el, existiendo, en el híbrido, una que tiene la frecuencia, la mitad de la, que estamos impartiendo, con el aparato, son ondas estacionales, y otra onda, que tiene exactamente, la frecuencia del aparato, ambas, coexisten, y así se van alternando, bueno, esa es la, lección de la teoría, y esto, esta teoría, fue comprobada, de otra forma, es tan experimentable, que no más tranquilo, los datos experimentales, que se han hecho, ver si estas cosas, se obtienen, también para, diferentes cuidos, si se han obtenido, la teoría, del reto miliñal, es muy, muy buena, solo pueden buscar, esta figura, también, otra ya, por favor, ah, 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 esa es la solución, de la ecuación, de una bienes tops, esa es la solución, completa, de la ecuación, de una bienes tops, no es usando, la aproximación, de flora, y yo le dije, que reproduciría, la onda experimental, en esta, imágenes, que vienen aquí, es la solución, completa, sin ninguna aproximación, de la forma, aquí, en este, en este, al final, está la altura, de la deformación, ah, gracias, esta es la solución, completa, de la ecuación, no es usando la solución, de la ecuación, de la ecuación, acá arriba, de la ecuación, a tres, de los, a los dos, entonces, aquí, está la teoría, la solución, numérica, con la aproximación, de flora, en el régimen, lineal, y, la solución, numérica, que completa, la ecuación, de una vez, como se composta, en la aproximación, de flora, que se llama, la simulación, ya estos, como pueden ver, reproduce, la, en el régimen, lineal, bueno, lo que hizo, fue usar, esta teoría, ya que es, bastante buena, para decir, las ondas, generadas, en la interfaz, de un listado, de un líquido, lo que se para describir, la onda, que se generaría, en un listado líquido, del tipo, es el, aquí están, los rodillos, que forman, estos planos, que les llamamos, por esta, a esta estructura, de un listado, es el, aquí está el vapor, movimos el listado, de esta manera, y, yo ya conocía, la respuesta, en el interior del fluido, cuando se mueve mecánicamente, cuando se pertenece, ya conocía, el tensor de esfuerzo, entonces, realicé el campo, para saber, qué tipo de ondas, sin armónico, subarmónico, o nada más, había uno de esos, tipo de ondas, fundadas en la interfaz, y, cuando ve que, aparecen, bandas subarmónicas, primero, luego, armónicas, en la interfaz, del listado, que es el líquido, y, pueden observar, que la aceleración, que necesitaría, para generar, esas ondas, aquí en la interfaz, es muy pequeña, casi cero, es decir, esas ondas, se pueden generar, en un listado líquido, casi como si fuera, un listado líquido, agua, porque, este valor, de la aceleración, que requiero, para generar, las ondas, estas, aquí en el, en el interfaz, son del mismo orden, que la aceleración, que requiero, para generar, las ondas, en agua, entonces, para mí, fue, un poco importante, porque, dada la, muy segura, que tiene un listado líquido, que nos esperaba, este tipo de ondas, tuvieran, casi un, un valor de, aceleración, externa, del aparato, similar, al del agua, esperaba, que fuera, una aceleración, mucho mayor, para generar, esas ondas, o sea, que fuera más rígido, este material, más difícil, de generar, una onda, aquí en el lugar, luego, de tigla, este autor, en esta revista, publicó, un experimento, en lo que, trató de verificar, que se generaban, estas ondas, en un cristal líquido, pero no, solo un termotrópico, ahora, él agarró, el virus, de la hoja del tabaco, al tabaco, en la, en la cual, se hace el cigarro, escala, una plaga, producida por un virus, que se llama así, virus de la hoja del tabaco, las fotografías, que se tienen, del virus, es esta, aquí son como, de 5 nanómetros, y son virus, todos hechos, del mismo tamaño, así los hace, la madre de la naturaleza, son los rodillos, que tienen una, fuerte carga, y la energía, tienen un trayecto de carga, cada, aproximadamente, cada 1.7 ámbitos, son muy efectivos, todos, y esto es un virus, entonces se puede suspender, ahora en agua, no en vacío, en agua, al suspenderlo en agua, estos autores, hicieron un experimento, y se observa lo siguiente, este es el experimento, aquí está, en agua, produciendo esos virus, y aquí, es la interfaz, y acá hay, entonces está moviendo, resistiendo así, y, estos en el puerto, acá abajo, están desordenados, completamente desordenados, la luz, la luz, el hace pasar luz, al fluido, están todos en fase, desordenado, y el que vamos, así es otro, pero ocurre, un patrón, brilloso, en el interfaz, voy a hacer, a través del movimiento, que están, y ya no, este es un video real, no es, no es un video, sin disimulación, vean aquí, se ve luminoso, en toda esta región, es una interfaz, incluido, que está aquí, que contiene estos virus, y acá abajo, aquí ocurre, este patrón, de difracción de luz, porque se está haciendo, pasarlos, y justo aquí, en estas crestas, todas estas rolanduras, se operan así, un patrón, que llamamos, de marco, es decir, cuando todos, están orientados, en la misma dirección, y eso es, para una baja concentración, de moléculas, se empieza, a echar, más moléculas, en el siguiente, y entonces, se empieza a observar, lo siguiente, con la misma luz, gracias, ese es el experimento, vean, que ahora, empiezan a aparecer, manchas brillosas, aquí, aquí empieza a ocurriendo, una difracción, muy importante, de luz, porque, las moléculas, como se está orientando, la concentración, de moléculas, se empiezan a ordenar, acá en el mundo, del interior del fluido, en la misma dirección, es decir, en la fase, que llamamos, de marco, si seguimos, incrementando, la concentración, de moléculas, entonces, todo el fluido, del interior, se ordena, en la misma fase, de marco, y entonces, se puede ver, experimentamente, gracias, que aquí, hubo una gran difracción, de luz, lo cual, son estas, manchas brillosas, y corresponde, a que todas las moléculas, están aquí, orientadas, en la misma dirección, y no se lo destreza, bueno, este experimento, muestra, que, que pueda ocurrir, un cambio de fase, de estas moléculas, que está víctima, de una fase isotrópica, en la que están, completamente desordenadas, a una fase, completamente ordenadas, en la fase endemática, inducida, por una interacción, hidrodinámica, no por interacciones, eléctricas, entre las moléculas, simplemente, el campo de velocidad, el grupo de velocidad, en la que acomoda, esta molécula, en la cresta, de modo, que hay parches, parches, donde la molécula, y las creces, están ordenadas así, y acá en el punto, están completamente desordenadas, ¿cuánto me quedará? pues, ya estamos sobre el tiempo, pero, ah, ya voy a terminar, entonces, con, con el final, entonces, calculé, las ondas, que se generan, en la interfaz, de un salido, termotrópico, que no tiene, agua, medio disperso, y encontré, también, tengo, el resto, la línea, entonces, mi región, cambia de temperatura, y se ve que, 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 la, el patrón, de la gráfica, de la aceleración, requerida, para generar la hoja, con respecto a la temperatura, cuando ocurre, el cambio de fase, en el salido, que es un, justo en el punto crítico, en el que pasa, de una fase a otra, tiene un rinco, muy fuerte, que se debe observar, este experimento, todavía no se ha hecho, este experimento, y este es, el resultado, del cambio de, lo que pasa aquí, es que, el sistema, de este lado, este lado, es la temperatura, aquí está, el número de onda, o aquí, actualmente, está rápida, dentro de la aceleración, que se le partiría, así que, el producto, el fluido, desde aquí, hasta el cero, nos vamos acercando, al punto crítico, donde, las moléculas, sufren un reordenamiento, porque aquí, la fase desordenada, esta es la fase, isotrópica, vamos cambiando, la temperatura, aquí es una temperatura, muy alta, de 60 grados, por ejemplo, para un salido, que llamamos, de BVA, de 60 grados centígros, vamos bajando, la temperatura, y empezamos, a ver un cambio de fase, las moléculas, de estar desordenadas, y empiezan a ordenarse, todas en la misma dirección, y justo cuando llegamos, a la, a 45 grados, están completamente, todos ordenados, en la misma fase, que llamamos, de Mártir, de Mártir, y eso es lo que está, viene aquí, vamos pasando, la temperatura, desde, 65 hasta, 45 grados, cuando lo integramos, a 45 grados, es un 0, aquí, porque estoy, respecto a la temperatura, del punto crítico, que es de 45 grados, tengo desde más arriba, de 65, hasta que ocurre, la transición de fase, la transición de fase, los moléculas, se afectan, con un nemático, entonces, justo del punto crítico, tanto el número de alta, como la sección, está muy rico, y luego cae, que es lo que tenía, aquí en el experimento, si aquí, fue un sal líquido, soportado por un subveniente, como agua, aquí no se cambió, la temperatura, se cambió, nada más la concentración, de moléculas, se va desde el fase, de la isotrópica, todo desordenado, justo a la fase de máquina, cambiando la concentración, pero aquí ocurre el res, a la misma concentración, puedo producir, cambio de fase, variando la temperatura, bueno, eso fue lo que, sí, ahora, lo que sigue, es el trabajo, que es, de interés en esta área, es, investigar, cómo usar, cómo usar, estas, ondas generadas, en la interfaz, y los cambios de, de intensidad de luz, como en este experimento, ya se va abriendo, la concentración, o la temperatura, cuando, hay en la interfaz, depositadas moléculas, por ejemplo, ADN, o proteínas, ¿por qué? porque es, de interés en la tecnología, de biosensores, este es un experimento, hecho por este grupo, aquí tienen, aquí tienen, una seda, como la que yo había mostrado antes, donde se tiene, el cristalíquio, nada más que está reticulada, está, comparticionada, como un panel de, como un panel de arena, y el cristalíquio está aquí, entonces, esta foto real, corresponde a este dibujo, pictórico, donde se ve que, las moléculas están ordenadas, casi, en fase de mática, pero, las paredes, que es por, están tratadas, químicamente, para que las moléculas, se peguen, perpendicularmente, a la superficie, y, con esta orientabilidad, en la interfaz, con el agua, o con el agua, si se hace pasarnos, por aquí, por este medio, se ve que, se forman sus patrones brillosos, pero, si se tratan, químicamente, en la superficie, de tal manera, que no pueda, reorientarse las moléculas, aquí, en contacto con las superficies, no es todo, que en fase de mática, cuando se pasa luz, no pasa nada, no atraviesa nada, en nuestra ceja, hacia el aire, aquí estaríamos nosotros, viendo, el patrón de luz, y se ve oscuro, esto se puede lograr, estos cambios, de rehabilitabilidad, no solo tratando, químicamente, las superficies, sino por, moviendo moléculas aquí, así como aquí, entonces, eso se puede encontrar aquí, de otro canal, en este grupo, ellos agarran, le pegan aquí, un reconocedor químico, de una molécula, por ejemplo, de un cáncer, que se interese detectar, pegan una molécula, que se llama antígeno, que reconozca, al biopolídeo, que está presente, cuando ocurre el cáncer, de un tipo, se deposita aquí, si la molécula, de cáncer, si la biopolídeo, esa trina, ese marcador, que está aquí, se va a anular, y se va a pegar, a ese biopolídeo, y va a cambiar, la condición, de encontrar aquí, y va a cambiar, el patrón de luz, entonces, es un trabajo, que dicen, ustedes teniendo, para considerar, modelos de biopolídeo, que puedan estar, en la interfaz, motivado, por este, saludo a su estudio, y bueno, ya este tema, no les quiero, para tratar, no les hagan más, pero también, tiene mucha, cantidad de la decisión, tanto de los primeros, también, también, porque quisiera, dejarse aquí, también, nos vemos, muchas gracias. Aplausos. Entonces, el Chabama, tiene aplicaciones, tanto inmunciales, como, en el diagnóstico, sí, estos estudios, sirven, para la habilidad, digamos, la comprensión, que es, y la manipulación, de materiales, y la forma, como la gente, procede, para, para usar, esos sensores, que están prevados, y los, que están previdos, hacen un sensor, prueban, un compuesto químico, y ver si, puede ser que, para dejar, el tipo de moléculas, que puede ser cáncer, pero, toda esa prueba, no tiene, digamos, que siempre, no, evidentemente, no tiene una ecuación, que le diga, remoja, esprime, y pierde, no tiene un peso, tiene un montón de pruebas, de error, después, tiene una ecuación, hipotómica, que le diga, cómo, cómo, qué está ocurriendo, en el interior de los niños, entonces, para que, puedan, y, para que, también, la más controlada, y eficiente, en su procesor, ¿podríamos decir, qué edad, ya, de, que irían, visitar? No, le llamamos, tiene varios nombres, le llamamos, cuidados complejos, sistemas colonizales, poliméricos, y, en general, materia compensada, suave, entonces, tenemos que desarrollar, métricos estadísticos, para describirlo, y, como, creer, pueden tener, mucha, aplicariedad, de, además, comprender, teorías estadísticas, y, 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 física médica, le llamo, algunas, lugar, algún, lugar, y, y, como, no es, como es muy general, las técnicas que uno aprende, la persona que se dedicó, a esto, aprende técnicas muy generales, no es algo muy encajonado, digamos, no, no es tan ingeniería, que el ingeniería, sino es una formación de físico, general, y todas las técnicas estadísticas que uno aprende le permite estudiar problemas que tiene contacto con la comunicación de médicos o de ingeniería pero más bien se llama así, podría ser ciencia de materiales Sí, pero hay ciencia de materiales, por ejemplo más enfocada en presentes de energía y esta es la más enfocada en presentes de agnósticos Es que hay que colocarlo dentro de un área que pudiéramos desarrollar aquí pero así como física de materia suave Sí, no, es muy general materiales o aplicaciones quizás medicina porque hay materiales como semiconductores porque la gente le interesa a los semiconductores como materiales para construir chiles o y es diferente son materiales sexuales como aplicabilidad en sistemas médicos o posible industria química petrolera bajar que puede en la área de infección sí muy bien hay una otra pregunta ¿cuál es el equation que tiene un termo no local y no local en el tiempo ¿dónde está esto? ¿dónde está esto? ¿dónde está esto? es el parcial de la relación de la relación y ahora es el problema que tiene un operador de la relación y se rompe y se rompe la estructura Yo ignoré este término, el ecuación de David Stokes El término no lineal y proinámico que aparece de forma natural Cuando uno construye, por ejemplo, la ecuación de Boca Arnal Cuando uno construye esta ecuación de la ecuación de Boca Arnal con una antería microstótica, el canal cerítico aparece ese término Este término no lineal Este es el término no lineal, siempre es la ecuación de Boca Arnal Es como para el servicio, para el dado que no lo va a alcanzar Este no lo incluyo, esto no lo incluyo Entonces, yo tomo la ecuación que no tiene ese término no lineal Aún así, con ese término no lineal, esta teoría Puede predecir que hay no linealidad, pero no No se lo imagina de ahí Se origina más bien por la interacción de estas ondas lineales que tienen diferente longitud de onda Para generar estos patroles Primero estos, y luego cuando empiezan a colisionar estas Cuántas te invitan ¿Cuántas te invitan? Sí Entonces, ahora tenemos una localización Y ya, este es una localización Y ya, este es una localización Y ya Esto es una localización De la que sea Este es una localización La que sea Que sea Este es una localización De la que sea Este es un grupo de Que sea De la que sea Este es el determinado De la que sea la presentación, pero ... 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 no 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 I think we have one grade of the velocity, but we can have another really complicated shape here in LA. So when we tell you this comes? Naviscope is always nonlinear but non-locan no. The naviscope is nonlinear. Always. pero no local no local no local no local here it's not local it has a very fast yeah yeah it's not covered it's like a problem that you stretch release it it turns to its original configuration very fast time but there are more complicated sometimes it's not an exponential shape but a polynomial shape and that those correspond to reasons consider that the fluid cannot be modern anymore like a continuous medium but one needs to take into account that it forms a molecules that are overlapping and it takes one of these molecules to cross a cage of other molecules surrounding it in a certain time so that's another relaxation time relaxation time for a molecule to diffuse from a cloud of molecules that are surrounding it and this one is right in this one so what is so what is to use another non-local relaxation but it it doesn't depend only on time it depends also on velocity so that's where it comes around the non-human appearance even in this part of the here this depends on velocity times this but it depends also on velocity and we say it's related to collisions of ways of different ways of ways of things well we'll thank you for that because you thank you thank you thank you thank you thank you